César Quintero, jugador de Noce Calda. César, ¿finalmente se recuperó? Sí, la verdad que hasta el momento todo anda muy bien. Un poco de temor todavía para realizar algunos movimientos, pero yo voy a poner un camino. Bueno, si el técnico lo necesita para que vaya de titular, ¿usted está listo? La verdad que sí, estoy preparando para eso. Estamos haciendo muchos trabajos con el cuerpo médico para ver si nos da para el día sábado. ¿Qué tipo de lesión fue la que sufrió? Una distensión de ligamento externo. Se han hecho varias cositas para que todo esto mejore y para estar habilitado para el sábado. ¿Qué piensa de ese compromiso en Ibagué? La verdad que es importantísimo para nosotros. Como te decía, era un examen del semestre porque para eso nos preparamos para las finales. Y es un partido de una final más. Se me caen tres, cuatro finales más para afrontar y esta es una de ellas. ¿Cómo debe plantear este partido el once cálculo? Con mucho compromiso, mucha responsabilidad en cada pelota, un balón dividido siempre en nuestro cero. Y con todo, siempre pelea hasta el último balón y queda más que el sacrificio de cada uno de nosotros. ¿Tienen ustedes una motivación especial si miran lo que ha sido el desempeño del equipo como visitante? Sí, la verdad que hemos sido el segundo más visitante del semestre y eso da mucho de que hablar. Todos los equipos nos van a mirar distinto. Esperemos que este nos haga la excepción y saquemos un resultado positivo. César, que ojalá pueda actuar y que pueda contribuir al objetivo de llegar a la semifinal. Gracias. Esa es la idea. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.